Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone En este vídeo vamos a hablar de los últimos cambios anunciados al juego Básicamente van a haber Nerf fail, buffs y luego ya han anunciado un montón de cositas del próximo evento que viene por la expansión Vamos a ver un poquito todo eso, en plan cositas que vienen interesantes a Hearthstone También algunos cambios de Battlegrounds, que lo vamos a comentar, sí Y tal Para empezar, lo más sanseante de todo, aquí tenemos todos los cambios, son 3 Nerfeos y 2 buffs Pasaje de secreto de Pícaro Básicamente eso de pillar 5 cartas del mazo, que devuelven a final de turno al mazo Lo han reducido a 4, era brutal esta carta, lo habíamos visto en el vídeo de Mazos Meta Que básicamente todos los arquetipos de Pícaro llevan esto, era una obligatoria Te da un montonazo de valor de cartas, espectacular Básicamente es que te permitía un montón de mazos con costes muy bajos y esto que te rellenaba la mesa Ya ni siquiera necesariamente face, sino secretos, sigilo, un montón de cosas muy toches, la verdad Luego, el acólito de la cábala Esta cartita de sacerdote, le quitan 2 puntos de vida Entonces básicamente defensivamente funciona mucho peor Que la provocar y en magia súbita ganas el control de un esbirro enemigo con 2 de ataque o menos Que había muchísimas versiones de sacerdote galacrón o directamente sacerdote tempo Que abusaban mucho de esto, se empezaba a llevar el plan del azul por eso Y rentaba, rentaba bastante Entonces claro, ahora ya la carta es mucho menos útil defensivamente hablando De hecho también se llevaba con la ola de apatía Hechizo de la clase doble sacerdote paladín Que reducía el ataque de todos los esbirros enemigos a uno Así que si el enemigo tenía un bicharraco, tú tirabas esto, el otro esbirro Y era un absoluto desfase, ¿no? Pues con 2 de vida, obviamente el efecto sigue estando, ¿no? Pero claro, defensivamente ya la carta ya no es tan potente como antes Básicamente Luego Este esbirro Este esbirro de brujo Mirada oscura Era en... Vale, sí, mirada oscura de brujo Que se está utilizando muchísimo últimamente en brujo zoo Que brujo zoo Tampoco es que sea lo más potente del mundo Pero bueno, la idea es 3 de mana 3-4 Lo cambian a 2 de mana 2-3 Le bajan 1 en todas las estadísticas Pero también en el cuadro Que entonces claro Después de que tu héroe reciba daño Recarga 2 cristales Ahora solo recarga 1 cristal Entonces sí, es más fácil combar con él Porque es un cristal menos Y tú lo querías por la habilidad Pero la habilidad es la mitad de mala Entonces ya no está tan brutal Antes tiraba un diablillo en gemes Y ganaba un mana Tiraba el hechizo de 0 de mana Ganaba 2 mana Ahora ya no Ahora el diablillo simplemente entra gratis Y sí que con el hechizo de 0 ganas 1 solo Este cambio sobre todo Que además la gente La propia gente de lo de Bilizar lo ha aclarado Pero vamos, yo una vez que lo vi ya lo veía clarísimo Es por salvaje En salvaje En salvaje es uno de los mazos más abusivos Brujozo con este tipo Con esta cartita Es súper abusivo Súper absurdo Las mesas que puedes poner muy pronto Por la enorme sinergia de cartas De coste bajo Y hacerte daño a tu propio héroe que hay Es un espectáculo Entonces claro Teniendo eso en cuenta Por eso lo ha nerfeado Ya os digo Es un cambio más orientado A A brujozo De salvaje A salvaje Luego El Totem Goliath Un buff A Chamán Chamán que ya lo di traje En el vídeo de Amazon Meta Para mí La que está a la peor clase Y es básicamente Que han quitado uno de sobrecarga Al Totem Goliath Han aclarado Que esto es Orientado a que Bueno En un mazo En el que tú quieres Acumular muchos Esbirros en mesa Tal como es Chamán Totems Tanta sobrecarga Te butea Para seguir progresando Entonces que por ejemplo Te deja abierta la posibilidad De hacer Ansia de sangre El siguiente turno Claro Si haces esto en turno 5 En turno 6 Con uno de sobrecarga Podrías ahora sí Hacer ansia de sangre Si te matan El Totem Goliath Pero Hostia Me acabo de dar cuenta Que le han dado uno de ataque Vale Aparte de quitar el nuevo de sobrecarga Le han dado uno de ataque Vale Hostia Ahora es muy interesante Esta carta Muy tocho 5 de mana 5-5 Madre mía Esto cuando salga De la Yanis Barov Bueno Ya cuando sale Ya es un monstruo En fin Básicamente eso Sobrecarga 1 Le quitan Un puntito de sobrecarga Y 5-5 Más difícil de ignorar Así que Tochillo Y ya por último La legendaria De Brujo Que baja Un cristal de mana Baja un cristal de mana Pero le bajan 2-2 Igualmente El que le bajan El cristal de mana Es incluso mejor Vale En este tipo de cartas De late game De condición de victoria Extra en late game Codiciosas digamos Para Big Warlock O algo así Sin duda alguna El tema este De que cueste menos Es mucho más importante Que las estadísticas De acuerdo Aún así A día de hoy Brujo Con el demonio Grande No se juega No hay nada parecido Y los brujos Controleros Ahora mismo No están en su mejor momento Y para jugar Algo así Yo preferiría Jugar Galacron En donde esta carta No encaja muy bien Y preferiría Jugar Druida Maligo En misión Perdón Brujo Maligo En misión En el que esta carta Tampoco me encajaría Prefiero la condición De victoria De la misión Maligo y tal Esto ahora mismo Para mí en estándar No le veo mucho espacio Pero bueno Oye Está bien Yo lo que os comentaba Me parecen genial Los cambios Lo típico Para que va refrescando Pícaro y sacerdote Curiosamente Las dos clases Que en el último video Me hace un meta Ostraje Que eran las más potentes Las nerfean Me parece totalmente genial Sobre todo este cambio Es del que más tocho Me parece Los dos de vida En el otro esbirro No sé Simplemente puede jugar Sacerdote Highlander Que ya se jugaba Y solo te afecta Una carta En el fondo Entonces ya no te molesta tanto Así es que bueno Ya veremos Ya veremos En cuanto a afecta A la popularidad Y al uso De cada uno De los arquetipos Habrá que ver En la práctica Si esa carta Menos se nota mucho Porque ya lo vimos En los mazos Que estuvimos subiendo De pícaro Que muchas veces Lo tirabas Y apenas jugabas Carta Era porque buscabas Lo que mejor te venía En ese momento Entonces Obviamente Aunque no parezca suficiente Sí que es importante Sí que es importante Es el nerfeo Yo un buen camino Porque está totalmente justificado Era una carta muy potente Y ya pues no va a ser tan potente Pero va a seguir siendo buena Yo a priori os diría Que los mazos Que he recomendado En vídeo de mazos meta Siguen siendo decentes No creo que bajen Significativamente Su nivel de poder Al fin y al cabo Es solo una carta En todos esos mazos Aunque sea dos copias De cada De esa carta ¿Vale? Así es que por Craftearos cosas No os rayáis demasiado ¿Vale? Yo no me rayaría Luego En cuanto ya Más noticias Y más cositas Por ejemplo Ya han metido Que en Battlegrounds Pueda jugar con amigos Puedes jugar Hasta con cuatro amigos Si lo que quieres Es jugar ladder Normal y corriente ¿Vale? Y ya Si es con De cinco a ocho jugadores Son partidas privadas Que imagino Que no se invitan A gente aleatoria Sino que son gente De si solo tienes Cinco amigos Pues cinco amigos Solo Y esas partidas Ya no puntuarían ¿Vale? Así que está muy bien Sobre todo Para poder organizar torneos Está espectacular Muy buen camino En ese sentido Y si soy un grupo De tres Cuatro amigos Hasta ahora Se podían jugar Dos En ladder Y ahora lo han cambiado Para que se puedan jugar Hasta cuatro Perfectísimo Me parece genial Luego meten Tres héroes nuevos Lord Barob Que es muy interesante La habilidad ¿No? Poder de héroe Cuesta uno Adivina que jugador Ganará su siguiente combate Si a cierta Obtienes tres monedas No lo sé Un poco random Aunque es verdad Que por solo uno Ganar tres Es la hostia No sé si te puede Elegir a ti Si es a cualquiera De los ocho jugadores Solo si es tuya El que te enfrentan No sabría decirlo Puede ser muy bueno ¿No? Porque si es en plan Alguien que vaya Super poderoso Siempre lo seleccionas Por lo general Vas a ganar oro ¿No? Entonces pues No tiene mala pinta Solo que en early game No es tocho de early game Y tampoco me parece Super tocho en late Entonces no sé No creo que sea tier 1 A lo mejor sí No sé Pero no Ahí está Curioso Luego Yanisbarov Intercambia un esbirro amistoso No dorado No sé por qué aclaran Lo de no dorado Pero bueno Intercambia un esbirro amistoso Que imagino que tú seleccionas cuál Por un esbirro aleatorio De la taberna de Bob De todos los esbirros Que puedes comprar ¿De los que puedes comprar? ¿O de los que no puedes comprar? Supongo que es de los que puedes comprar ¿No? Pero se pone directamente en mesa Es decir, el grito de batalla no se aplica Habría que ver eso Varias cositas de ese Y luego Oumu Poder de héroe pasivo Cuando subes de nivel Obtienes 2 de oro Solo para ese turno Esto en el fondo es Posadatron 2.0 De hecho es Posadatron Buffado ¿No? Porque Posadatron Es un mana menos Esto es Cuesta Lo mismo Pero son 2 manas Luego Después de subir de nivel Entonces bueno Además a veces no te interesa mucho Porque lo suyo es que Pudieses refrescar Para que te salgan Del nivel al que acabas de subir Y luego comprar Entonces no sé Sinceramente ¿Qué es lo tocho? Esto por ejemplo ¿Cómo le veas? En plan En turno 2 No le veas En turno 3 Le veas Y compras No sé No termino de verlo La verdad No sé Ya habría que ver Luego meten la micro momia Battlegrounds Donde mana 1 o 2 Robot renacer Al final de tu turno Un punto de ataque A otro esbirro amistoso Aleatorio El líder de la manada Lo nerfean Le bajan un punto de ataque Y de Le bajan un punto de ataque Tanto al propio esbirro Como a su habilidad Ya que como ahora Han bufado un poquito A las bestias y tal Este esbirro antes costaba 3 Lo bajaron a 2 Luego también bajaron mamá osa Pero mamá osa La bajaron a De 6 a 5 estrellas Pero también todas Subestadísticas eran 5 Y lo han bajado a 4 Tanto subestadísticas Como el cuadro Pues aquí tiene sentido Que también lo hagan ¿No? Porque si no A lo mejor podía tener Early game demasiado abusivo Ahora ya no es tan abusivo El mecanguro eliminado Tiene todo el sentido ¿No? Ya que era de las cartas Más inútiles de todo el juego Era malísimo en early game Y en mid late game Tampoco se utilizaba También era bastante inútil Así que totalmente lógico Esto ya lo hemos visto Varias mejoras que ponen por ahí Y luego por ejemplo Van a meter un modo de un jugador Esto hasta donde yo entiendo Esto no significa que sea El nuevo modo de juego No lo sé A lo mejor sí Pero el nuevo modo de juego Que iba a salir a esta expansión No sé si será este No lo tengo claro del todo No han aclarado que este sea El nuevo modo de juego En cuanto lo sepa os lo diré Y tampoco sé si este Es el modo aventura Creo que tampoco Creo que esto es extra Entonces a lo mejor Sí que es el modo de juego nuevo No lo sé El caso Que va a ser un modo historia Para todos los héroes de Hearthstone Para los 10 héroes principales Va a empezar con Jaina Y al ser un modo historia Vamos a ver El lore de Jaina Desde que cuando Jaina Era chiquitita Y hasta la Jaina Que conocemos a día de hoy O al menos la Jaina actual Del lore de Warcraft Imagino De World of Warcraft No lo sé Lo suyo es que va a ser chulísimo Porque vamos a poder jugar gratis Va a ser totalmente gratuito el contenido Va a ser un poquito ver la historia Y nos van a dar sobres de mago En este caso Nos van a dar unos sobres especiales De mago Es decir Tiene recompensa a completarlo Lo cual para mí Pues obviamente está chulo Está interesante Tiene motivación el jugarlo Y aparte lo que dice Va a ser durante los próximos 12 meses Es decir Va a durar esto un año Durante un año va a salir de vez en cuando Algún héroe Pues cada 2-3 meses No, cada 2-3 meses No, cada mes y medio Así Tendremos un héroe nuevo Básicamente Hasta contar la historia De los 10 héroes principales Esto es lo que están contando 8 jefes solo Y dice Ah, un sobre Solo un sobre Vale Solo un sobre Con cartas de mago Pues eso Del modo estándar Luego va a volver La anfitaverna Va a volver Temporalmente La anfitaverna heroica Que es 1000 de oro Y te da un montonazo De premios Aquí especifican los premios Siempre que Siempre que sale esto La gente me pregunta Si renta No No renta Esto renta Para la gente que es pro Y realmente tocha Y para la gente que es pro Y realmente tocha Normalmente Ya el límite de sobres Nunca es un problema Para la gente que es novata O que tiene falta de recursos Y tal Normalmente No va a tener el nivel necesario Para hacerse Una buena cantidad de victoria Y que por tanto Rente la inversión Esto por ejemplo Jerte tryhard Que ya haga top saltos De leyenda Y que quiera farmearse sobre En otro servidor Entonces A lo mejor si Vale Pero ya está Y sobre todo Este modo streamings Para los Creadores de contenido Este tipo de cosas Si que mola Lo que si que me mola Esto Legendarias doradas Quizá yo le de alguna No lo se Ya veremos Y aquí Lo del evento Que ha salido trailer Está en el canal De youtube Ha salido trailer De la biblioteca Prohibida Está bastante graciosete Y aquí ponen cositas De como va a ser El evento No lo puedo poner Más grande La semana 1 Todos los héroes Que hemos dicho Que entran Luego la semana 2 Esto que hemos dicho De lo de Jaina Y tal Pack erudita Esto no se lo que es Si es que nos podemos Comprar la heroína Jaina En modo vintage Y 5 sobres Supongo que si No lo se Aparte de la que Podremos jugar En el modo Si supongo que si Que será eso Que nos podremos Comprar el marco De la Jaina Esta vieja Junto a Jaina joven Mejor dicho Junto a 5 sobres De mago La taberna heroica Y tal Esto es lo que hemos visto Antes De que podemos jugar A battleground Con amigos Si Básicamente Todo eso Así es que nada más Chavales Eso es todo Aquí lo tenéis Aquí está Decidme en los comentarios Que os han aparecido Los cambios Si estáis de acuerdo Con los nerfeos Yo estoy totalmente de acuerdo Tampoco necesito Cambios trascendentales Pero si que va a ser Suficientes Para que se renueven Un poco Para que bajen Un poquito El nivel de poder De estos mazos Que estaban demasiado potentes Chaman Totem Puede que vea Mejor reforzado Con esta carta Este sin duda Es el cambio Más significativo En cuanto a buff Esto me parece Totalmente Un chiste Básicamente La carta Ya aquí era un chiste Pues aquí es Un chiste Que quizás Hace menos gracia Pero ya está Sigue siendo un chiste Así es que nada Ahí tenéis Gente Espero que hayáis Disfrutado del vídeo Muchísimas gracias Por apoyarlo Como siempre Y nos vemos pronto Cuidan mucho Un abrazo muy grande Gente Hasta otra Tu mundo está condenado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!